Hola, mi nombre es Adriana Sánchez Lovel y soy psicóloga e historiadora. Hola, mi nombre es Gloriana Martínez Sánchez y soy politóloga. Juntas producimos el encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales, que son una jornada de investigación para que las y los estudiantes presenten resultados de sus tesis de investigación, viendo las necesidades que hay en formación cuando pasamos de los cursos de investigación a la tesis, decidimos publicar este libro para que sea una herramienta que sea usada en las clases de investigación que se dan en la facultad. Nuestro libro tiene una particularidad y es que fue escrito a partir de los encuentros de Nuevas Voces en Ciencias Sociales, que son estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, y quienes van exponiendo diferentes perspectivas sobre la realidad costarricense con miradas novedosas y también con metodologías novedosas sobre los distintos fenómenos y problemáticas sociales que se viven en el país. ¿Cómo reflexionamos respecto a las dificultades que vive la gente con la cual investigamos y cómo a partir de eso podemos hacer una lectura más sensible de la realidad de estas personas, más crítica, comprometida, honesta, de lo que significa realmente investigar y comprometerse con la gente? Ahí van a encontrar análisis sobre la producción piñera, van a encontrar también un análisis sobre el pentecostalismo y la religión en la política, también van a encontrar un análisis sobre las experiencias campesinas de lucha y también diferentes reflexiones sobre la investigación y la acción social en ciencias sociales y también cómo podemos hacer una universidad inclusiva, reflexiva y humanista siempre desde la perspectiva de jóvenes que ahora son grandes profesionales y que son grandes también docentes dentro de esta universidad. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.